Paso y se quedan ciegos, y como me miran se prende un fuego A todos esos turros yo me los llevo, como en el casino ganando el juego Tu gata me mira, me pide fuego, el cuello me pesa de tanto hielo Mis pies en la tierra, mi mente en el cielo, te juro que a nadie quise como a vos te quiero Amanece diez de día, ya no comparen su vida con la mía Si no me buscan no me digan perdida, vengo a 180 volando y en contravía Tengo todo lo que quería, voy para arriba, sin el alma vendida Tráfico barra millonaria, algún día estoy protegida, dejo el arma vacía Criminal, te traje, demasiado elegante, impactante, solo miro pa'lante Criminal, te traje, demasiado elegante, impactante, solo miro pa'lante A ti, 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 a ti Desde la calle miro la luna, le rezo a Dios, siempre me alumbra Soy como soy, no tengo cura, no tengo miedo, no te confundas Desde la calle miro la luna, le rezo a Dios, siempre me alumbra Soy como soy, no tengo cura, no tengo miedo, no te confundas Criminal, te traje, demasiado elegante, impactante, solo miro pa'lante Criminal, te traje, demasiado elegante, impactante, solo miro pa'lante A ti, 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 a ti